El pronóstico del tiempo para esta jornada de martes, ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde, se estima que el termómetro esté alcanzando los 35 grados centígrados a estas horas de la mañana, cielo medio nublado por la tarde despejado, el pronóstico de lluvia es bastante bajo, un 5% humedad relativa en 57, a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los 29 grados centígrados, una noche bastante cálida, cielo despejado, el pronóstico de lluvia es bastante bajo y la humedad relativa en 62%. Temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, San Pedro, 34 grados centígrados como máxima, las mínimas de 20 a 21 grados centígrados, para el municipio de Santiago la temperatura máxima llegando hasta los 35 grados centígrados, de igual manera para el municipio de Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, Juárez, también para Podaca, las mínimas se mantienen en 22 grados centígrados, un cielo medio nublado ya por la tarde se despeja totalmente, también para pesquería, el termómetro alcanzando los 36 grados centígrados, grados centígrados como mínima 23, en Juárez, 35 con 22 y para el municipio de Cadereyta, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados, con mínima de 23 y un cielo con muy escasa nubosidad. El índice de radiación solar para esta jornada de martes se encuentra en nivel 9, esto quiere decir que muy alto, así que como todos los días le recomiendo cargar con algún protector solar y también hidratarse bastante bien a la hora de salir de casa. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, amaneciendo con temperatura de 20 a 21 grados centígrados, ambiente agradable, ambiente caluroso también por la tarde, alcanzando el termómetro los 34 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia vigente hasta en un 20%, jueves, viernes, cielo totalmente soleado, como máximo a 36 a 37 grados centígrados, que se va a elevar, la sensación térmica se puede sentir hasta unos 40 grados centígrados, como mínima 23 a 24 grados celsius, el día sábado cielo medio nublado, ya va a disminuir la probabilidad de precipitación y así se mantiene para el día domingo, las temperaturas por la tarde llegando casi a los 40 grados centígrados y como mínima oscilando el termómetro los 23 a los 24 grados celsius. En información nacional, las temperaturas para Tijuana para esta jornada estarían alcanzando los 19 a 20 grados centígrados, como mínima 11, cielo medio nublado en Chihuahua, la temperatura máxima se estima que está alcanzando los 34 a 35 grados centígrados, ambiente muy caluroso en Mazatlán, cielo soleado 28 con 19 grados, también para Guadalajara 32 con 16, cielo medio nublado para el municipio de Celaya, para esta tarde ambiente caluroso. El termómetro alcanzando los 33 grados centígrados, pero ya en el transcurso de la noche habrá un cambio de temperatura bastante brusco, estaría marcando el termómetro los 11 a los 12 grados centígrados, ambiente bastante fresco, allá para Acapulco cielo soleado 32 con 24 grados centígrados, para Torreón un cielo medio nublado 35 con 15 grados, en Reynosa 33 con 25, allá para el sur y para el sureste de la República Mexicana, el termómetro por la tarde ya no baja de los 30 grados, alcanzando los 37 para Mérida 35, para Tuxla Gutiérrez 31 para Cancún, para Veracruz 34 y el termómetro oscilando en el transcurso de la noche de los 23 a los 25 grados centígrados, y también para el territorio tejano, para El Paso y para Macal en las temperaturas máximas alcanzando los 29 a 33 grados centígrados, como mínima 16 a 25 grados y un cielo medio nublado predominando. Y ya por último le informo que para esta jornada la luz solar, la salida del sol a las 7 con 3 horas y la puesta a las 20 con 13 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo.